En la selva en general hay una fruta que se llama pomarrosa. Esta fruta tiene un color rojo por fuera y blanco por dentro. Es parecida al nabo, pero en sabor es totalmente diferente. Tiene un sabor muy dulce, es por eso que a las personas de este lugar les gusta demasiado. Nos encontramos a orillas de río y pudimos ver como una señora estaba pescando con su anzuelo. Mira, recién está agarrando uno, nos comenta que recién está agarrando uno. ¿Y cuál es la carne que utiliza las señores? Gusanada de pollo. Casi agarra otro. Se soltó y... Qué lindo, ¿no? Aquí la vida es así. Uno pesca un abrigarrillo, toma un pescado fresco. Entonces, el pescado fresco es muy agradable. Ahí está, ahí está. A ver, enséñale. Lo hace va a enganchar. Lo hace va a hacer quedar su anzuelo. Ahí está preparando el anzuelo. Bastante lista y tres de tamaño. Sí, ¿no? Hay más grandes. Así. La señora ahí nos está prestando un anzuelito para ver si podemos agarrar un pescado. Te vamos a ayudar a pescar a la señala. ¿Qué pescado es ese señor? Ese mismo. ¿Lisa? ¿Lisa, no? Tiene que ir a pescar. Ahí tenemos, por ejemplo, la planta de Noni. Ahí tenemos la planta de Noni, por ejemplo. Esta planta de Noni es muy medicinal. Lo venden, son muy buenos para los riñones. Para diferentes males, ¿no? Pero principalmente, personalmente, yo sé que lo toman para el riñón, ¿no? Ahí también tenemos la planta de Coco. La planta de Coco. Este es un Coco amarillo. Hay dos variedades, ¿no? El Coco amarillo y el Coco verde. Este es el Coco amarillo. Ahí está arriba, podemos ver sus frutos. Directamente de aquí de la planta. Está el Coco verde, mira. El Coco verde. Está el Coco verde. Ahí está la otra variedad de Coco es este, ¿no? El Coco verde. Este es el Coco verde y allá tenemos el Coco amarillo. Este es el Coco verde. El Coco verde también crece, ¿no? Crece aquí, este, juntamente con el Coco amarillo. Lo han sembrado juntos, ¿no? No es que crece, sino es que lo han sembrado juntos. El Coco tiene un agua muy, muy nutritiva. También es como un suero. Si tú tomas agua de Coco, es como si fuera que estás tomando agua o un suero lleno de minerales, ¿no? Si tú puedes investigar, podrás encontrar en internet que el agua de Coco es muy nutritivo. Lo comparan como un suero natural. Ahí está, aquí tenemos el agua de Coco, perdón, la plantación del Coco que está aquí empezando a producir. Seguimos caminando por las orillas del río Guayagayo. Ahí está, la gente se está bañando ahí abajo. Pero acá lleva... Lleno de vegetación. Hubo guayatil. Este es el bambú. Hubo guayatil. Este es el bambú, señores. También las flores son parte de la naturaleza de acá de Juanjuy. Estamos en las orillas, en las orillas de la... De la ciudad de Juanjuy, a orillas del río Guayaga. Este río Guayaga pasa por la ciudad de Juanjuy. A orillas de la ciudad de Juanjuy, ¿no? Y estamos yendo, estamos yendo, estamos caminando para mostrarles a ustedes lo hermoso que es esta zona, ¿no? La zona de Juanjuy. Ahí podemos observar desde aquí el río en su caudal. El hermoso río, el hermoso panorama de las aguas del río Guayabamba. Este es el río Guayaga, ¿no? El río Guayaga. El río Guayabamba está más arriba, por donde vamos a ir mañana. En un par de días vamos a estar subiendo río arriba. Vamos a subir río arriba. Y vamos a irnos al río Guayaga para poder tener una aventura por ahí. Cuestión también de caminata, pesca y todo eso. El río Guayaga es un río que pasa por diferentes provincias de acá del apartamento de San Martín. Y hoy en día nos encontramos en Mariscal Cáceres, Juanjuy. Y para los que quieren pasearse en bote, paseos en bote 5 soles. Girón Bolívar, cuadra 1. ,río Guayaga. Acá tenemos la patarasca. Este es un plato típico de la selva, pescado con un hojo envuelto. Está con su yuca, ahí está su ají también, en un balde por si no te llenas, ahí está, vamos a disfrutar de la patarasca. Y esta es la plaza de Juanjui. En el centro de la plaza podemos observar una catarata artificial que hace alusión a las cataratas naturales que se encuentran en esta región. También podemos observar que esta catarata está cubierta por figuras que pertenecen o hacen alusión a la cultura del Gran Pajatén que está ubicada dentro de este departamento. Esta construcción ha sido creada en alusión a la cultura del Gran Pajatén. Como podemos observar, estas figuras pertenecen a los pinchudos, que se encuentran talladas en las piedras que han sido encontradas en las ruinas del Gran Pajatén, que muchos consideran fueron la cultura más grande y expertos aseguran que es más grande que el Machu Picchu. En la parte inferior de esta construcción podemos observar piedras apiladas que han sido extraídas del mismo río Guayaga y de algunas quebradas que están dentro de esta provincia. Las figuras de los pinchudos son ícono de esta cultura, es por ello que han sido talladas en esta construcción que está dentro de la plaza de Juanjuy. Música 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 Chao luna, nos vemos en un próximo, una próxima fecha luna. Esta luna nos está despidiendo, la luna, la luna lunera. Esta luna nos despide, la luna lunera con las orejas más pequeñas del mundo. Chao luna, chao luna. Estás triste luna. Chao luna.